El epílogo del libro de autoliberación El epílogo El estudio y trabajo de este tema Tiene por objetivo el logro de cambios manejables y positivos de la conducta personal Cambios manejables y positivos de la conducta personal Ahora claro, si usted no quiere cambiar ningún rasgo de su conducta No va a encontrar ninguna utilidad en este trabajo Se compone de dos trabajos Primero, práctica integral Segundo, estudio estructural de la propia autobiografía El paisaje de formación Práctica integral La importancia De los logros alcanzados con el sistema de autoliberación Deben verificarse fuera del laboratorio ¿Por qué decimos laboratorio? Porque es lo que ustedes han venido haciendo con el aprendizaje y perfeccionamiento De las técnicas estos cuatro meses pasados Ha sido un trabajo en el gabinete de laboratorio Estos logros que se trabajaron ahí Deben verificarse en la agitada vida cotidiana Es justamente allí Así que muchas veces la misma situación impide que las técnicas aprendidas se apliquen Entonces ahí hay un esquemita Si ustedes no, no es necesario pararse Hay un esquemita que ustedes lo pueden ver Donde arriba Hay una situación conflictiva En el centro Tácito Atención Y en el otro extremo de la mandorla Respiración baja Eso es el esquemita Eso es el esquemita Entonces Frente a una situación de conflicto O en situación de opresión en la vida cotidiana Uno es tomado, tomado por tensiones y climas Debemos contar con una respuesta de apoyo a la situación conflictiva Así Ponemos una pequeña distancia Distancia Entre el objeto, problema y uno Tomaremos para esto en cuenta la respiración En una situación difícil cotidiana Usted descubre que su respiración se altera Atienda a las alteraciones Justamente de esa respiración Esas alteraciones son las que usaremos Como el punto de apoyo de la atención Las alteraciones de la respiración Cuando detecte esas alteraciones Aproveche ese momento Para convertir su respiración En respiración baja Diafragmática Eso es todo Respiración baja Diafragmática Viene el estímulo Me altero Atiendo a esa alteración Y que hago La respiración La bajo Diafragmática Y ya está Con esto irán cambiando los sistemas internos de tensión Se pone una distancia entre uno Y el objeto conflictivo Uno también con el corazón Con el suave recuerdo Con la ominosa sospecha Con el cálculo frío O con la sigilosa comparación Miro A través de alegorías Signos y símbolos Que no veo en el mirar Pero que actúan sobre él Así como no veo el ojo Ni el actuar del ojo Cuando miro Cinco Por ello Por la complejidad Al percibir Cuando hablo de realidad Externa O interna Prefiero hacerlo Usando el vocablo Paisa Las excursiones Para pointar Aproveito El dolor Enatro Much planificación Incentive Es Pero